Bien chicos, son las 12 y media de la noche aquí en España, acaba de salir el DLC 9 de Xenoverse 2 Y vamos a enseñar toda la información, todo el contenido en este vídeo, así que sé que es tarde, pero recomiendo que toda la gente que esté viendo este vídeo Cada persona, contra más likes deis, mejor, cada persona que esté viendo este vídeo por el hype, por favor que le dé al botoncito de like Vamos a hacer el récord de likes en este vídeo y mañana os traeré una review de todos los personajes, una review extensa Bien chicos, por fin ha aterrizado el DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2 y vamos a desgranar, a desgranarlo entero Vamos a enseñaros todo el contenido del DLC 9 Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien Saiyans, estoy súper contento ¿Qué os parece si primero vamos con los personajes? Os los voy a enseñar, no os los vais a ver en combate aquí porque esos vídeos me los voy a guardar para mañana ¿Vale? ¿Por qué? Porque quiero hacer una review realmente increíble Observar las habilidades de cada personaje, mirar lo buenos que son Y poquito a poco analizarlos, no quiero hacerlo todo de golpe Quiero mirar los personajes poquito a poco, de ahí sacar ideas, sacar vídeos Y este vídeo va a servir para que veáis todo el contenido que viene en el DLC Ultra Pack 1 Equivalente a DLC 9 Bien, vamos a empezar por la tienda de medallas TP A ver si hay algo nuevo En un principio hay 8 superalmas nuevas Así que vamos a ir a la tienda de medallas TP a ver si han añadido algo nuevo Yo os lo suelo tener todo comprado, ¿vale? Superalma, vale, no hay nada nuevo Accesorio, no hay nada nuevo Ropa, no hay nada nuevo Correcto, vamos a ir a los personajes, ¿vale? No sé las superalmas dónde estarán, pero son 8, son bastantes Supongo a lo mejor en eventos o algo así estarán Vamos a los personajes Lo más importante, que mañana tendréis review de los personajes Eso sí, este vídeo lo estoy subiendo tarde Pero me gustaría que le dieseis al botón de like Porque os he subido 3 vídeos hoy El Super Saiyan Blue Evolution El tutorial sobre cómo conseguirlo Y ahora este vídeo del DLC de Dragon Ball Sin over 2, que realmente es brutal Bien, chicos Vamos a los personajes Aquí los tenemos Tenemos a Dios Vegeta Super Saiyan Aquí lo podréis comprobar La cama a lo mejor molesta un poquito Aquí lo tenéis, ¿vale? Con las habilidades aquejón explosivo Ataque llameante Ráfaga de ataque Nuevas Carga explosiva Nueva Super cañón garlic Creo que es nueva también Garlic Desteño prominente Y onda explosiva Superalma patético Vale, parece ser que a simple vista Las habilidades ya no es un copia pega Sino que se las han currado un poco más Aquí tenemos a Vegeta Super Saiyan Blue Evolution Que es bastante diferente a lo que es el Super Saiyan Blue Parece que no, pero sí Sí que lo es Es un poquito diferente Habilidades Golpe final Destello final Ráfaga atómica Carga final Explosión final Acometida garlic final Y golpe de destello Se han intentado currar Lo que viene siendo Las habilidades de Digamos los personajes Las habilidades, ¿vale? Vamos a eliminar la webcam En este vídeo Para que veáis todos los personajes Aquí está La que más mal me cae Ribrian El personaje que no tendría que haber estado en esta DLC Porque yo lo odio Pero bueno Todo habilidades nuevas Super alma No funcionará conmigo Ataque explosión doncella Amor eterno Bonito espectáculo Carga bonita Ciclón arrodable Cañón bonito Y a formar Vamos a volver a ver a Vegetta Porque la webcam Lo ha tapado Aquí lo tenéis Realmente increíble Tengo muchas ganas De que sea mañana Para probar este personaje Y Vegetta Super Saiyan Blue Evolution Que junto a nuestro personaje Realmente Va a ser Increíble Ahí tenéis Las habilidades De este personaje Que a mí Me parece Realmente Brutal Chicos Vamos a poner la webcam Otra vez Vale Sin ningún tipo de problema Vale Ponemos la webcam Nos vamos a ir A lo más importante Lo que más me gusta Grabar Las misiones secundarias Para mí Realmente Las misiones secundarias Es un punto Realmente Brutal Realmente Brutal Me encantan las misiones secundarias Me encanta disfrutarla con vosotros Y todo lo que sean misiones Para mí Es realmente Increíble Bien Misiones secundarias Nos vamos a las misiones secundarias Nuevas misiones Y tenemos un total De 5 nuevas misiones Secundarias La primera Clase de belleza De Ribrian Que nos enfrentaríamos A los dos androides A Kaba A Vegetta A Piccolo Y a Gohan Las fotos de los androides Y Kaba Las veo con un poquito más de De opacidad No sé por qué Bien Peluca Y máscara de Cacunza Cola de Cacunza Toda la ropa de Cacunza La podemos encontrar En esta misión Cañón bonito Que es una habilidad De Ribrian Y a formar También la podemos encontrar En la clase de belleza Para Ribrian También tenemos dos almas Zetas Bueno dos super almas Que estarían bastante bien Pasamos a la siguiente misión Nuevo dios de la destrucción Del universo 7 Esto tiene que ser brutal ¿Vale? Brutal Nuevo dios de la destrucción Del universo 7 Gohan Androide 18 Androide 17 Goku Super Saiyan Blue Vegetta Super Saiyan Blue Y Golden Freezer Aquí tendríamos Carga explosiva Carga definitiva Supongo que serán habilidades De carga Que a lo mejor son mejores Que carga máxima No lo sé Y poder Mucho poder Magnífico Habría que conseguir Estas super almas Y analizarlas Para eso Estaremos en directo Volverán los directos En Xenoverse 2 Luego tenemos Ribrian Defensora del amor Y la justicia Que nos enfrentaríamos A todos los malvados Cell Freezer Mira Towa Zamas Y Goku Black Y aquí conseguimos La capucha De las gafas De Roashi Y la ropa de Roashi Ciclona Adorable Que es de Ribrian Y no funciona conmigo Que es una super alma Abajo La barrera Ojo Que esto Empieza a ser Cojonudo Probablemente La misión Más difícil De Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Por qué? Porque estoy viendo aquí A un Vegeta A un Mono Vegeta A un Vegeta Super Saiyan 4 A un Vegeta Super Saiyan Blue A un A un Vegetto Y a un Gogeta Que nos lo van a poner Realmente difícil Pero en directo Intentaremos sacar Las últimas misiones En Z Con todos vosotros Jugando en el online Siempre y cuando Estos vídeos Tengan Un buen like ¿No? Pasamos A las habilidades Aguijón explosivo Ataque llameante Ráfaga de ataque Mezclamos misiones de Vegeta Habilidades de Vegeta Al Super Alma Patético Que es la que tiene Vegeta Super Saiyan God Y la justicia No es nada para mí Esta misión Puede estar muy bien Y probablemente Sea la misión Más difícil del juego Aquí hay contenido Para grabar Segurísimo Y para finalizar Ronda 2 Del Torneo de Poder Yo creo que si hay Un nuevo DLC Acabará con una historia Del Torneo de Poder Porque lo están dando Mucha bola Pero bueno Aquí nos enfrentamos A la Androide 17 Del Torneo de Poder A Ribrian A Freezer A Vegeta Super Saiyan Blue Que por lo que apunta La misión Puede que se transforme En Super Saiyan Blue Evolution A Kefla Y a Goku Super Saiyan Blue Que nos dan aquí Amor Eterno Destello Prominente Ese fuego Tendré que igualarlo Y esto es todo Lo que tengo Misiones Que van a dar Bastante que hablar Un total de 137 Misiones El DLC 9 Está disponible Por 7,99 euros En España Y supongo Que 9,99 dólares En lo que viene siendo Pues bueno Pues eh Estados Unidos Y demás Si os ha gustado el vídeo Podéis darle un buen like Saiyans Para mi sería increíble Que le dieseis Al botón de like Y que me apoyaseis Porque creo Que va a estar bastante bien Vamos a hacer una tirada De las nuevas figuras De la nueva actualización Que aún me quedan Un montón de vídeos Por subir Y vamos a ver si nos toca algo Porque si nos toca algo Con una tirada Realmente sería brutal Y me gustaría deciros Que tenéis el canal secundario En la descripción Canal secundario oficial Y mi Twitch Instagram Las redes sociales Para seguirme Y estar actualizados De toda la información De Dragon Ball Este vídeo se está subiendo tarde Pero confío En que la Saiyan Squad Unida Jamás Será vencida Bien Una actualización En el héroe Coliseo Si usas la máquina cápsula Por lotes en la tienda Puedes comprar las figuras 1,50 50,100 U otros lotes De 50 figuras Si quieres una figura En concreto Compra el lote En la que está incluida Para obtenerla Vale Por lotes ¿No? Ostras Pues esto Esto no lo sabía Vamos al inicio de sesión Se ve que han modificado De esto hablaremos mañana ¿Vale? Porque puede que esté bastante bien Este Freezer es nuevo Este Freezer es nuevo Forma final Me encanta Nosotros vamos a tirar Una especial ¿Vale? Vamos a tirar Una o dos especial A ver que nos toca Y me encantaría Chicos deciros Que es un placer Estar con vosotros Que es un placer Que me toque este Goten Aunque no me gusta nada Y... Y le vamos a dar también ¡Ribrian! 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 Jiren Vale, ya me han tocado Dos nuevas Vegetto Madre mía Pues me ha tocado ya Dos figuras nuevas Ojo al dato Ojo al dato Que la cosa promete Pues nada Pues nada Sianz Enseñaré Estaré con ustedes En este videojuego Siempre espero que le deis al botón de like Que os suscribáis si no lo estáis Y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Sianz ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!